Madre Dios mío, pero ese tío nunca se pone de acuerdo en una gana. Primero, te fijas bien la película. Primero, te fijas bien la película. Tercero, te fijas bien la película. Claro, te fijas bien la película. Quinta, te fijas bien la película. Nada más que por el mar. El marrón con el póns no es nada. En el póns no es nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Sonido, sonido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!